Los muñecos, peluches, marionetas y demás fueron creados con un solo propósito, alegrar a grandes y pequeños. ¿Pero qué pasa cuando estos comienzan a formar parte de nuestras más horribles pesadillas? Prepárate para conocer a los 10 muñecos más aterradores de los videojuegos. Puesto 10 Banette es un Pokémon del tipo fantasma, que esconde una historia triste y aterradora al mismo tiempo. Para saber qué hacen esta lista debemos remitirnos al confiable Pokédex. Resulta que los Banette inicialmente eran muñecos de felpa que vivían felices junto a sus dueños, hasta el fatídico día en el que fueron abandonados. Desde ese momento, este Pokémon vaga por el mundo en busca del niño o la niña que lo abandonó, alimentado por un intenso odio que no deja de crecer. Esta historia nos deja una importante moraleja, jamás abandonen a sus peluches, ya que podrían volver por ustedes sedientos de venganza. Puesto 9 El siguiente puesto de la lista lo ocupan unos muñecos de bebé, que hacen su aparición en el juego de terror psicológico Condemned 2. Estos espeluznantes bebés se han apodreado de una fábrica de juguetes abandonada, y tienen una apariencia realmente grotesca, ya que aparte de estar completamente mutilados, parecen haber sido ensamblados por el Doctor Frankenstein, con piezas de diversos juguetes que no encajan entre sí. Lo más escalofriante de todo es que vienen armados con una bomba, pudiendo explotar en cualquier momento. Ellos merodean en la oscuridad, esperando su oportunidad para estallar cerca de algún incauto, llevándoselo al mismísimo infierno. Eso sí, jamás los verás perder la sonrisa. Puesto 8 Calca y Brina son unas marionetas que le pertenecen a Luka, princesa de los enanos en Final Fantasy 4. La verdad es que no logro identificar exactamente lo que las hace tan espeluznantes, pero tienen algo que me pone la piel de gallina. ¿Será esa inhumana pose que adoptan para luchar? O tal vez sean esos ojos blancos, que parecen mirarlo todo y nada al mismo tiempo. ¿Serán esas frases burlonas y juguetonas que sueltan durante la batalla? El verdadero terror, sin embargo, llega cuando las pequeñas marionetas deciden fusionarse y formar a Calcabrina, un títere que asemeja a un bebé gigante, adornado con una mirada triste y vacía, que solo parece decir una cosa… muerte. Puesto 7 ¿Quién no tuvo pesadillas con el diabólico Chucky de pequeño? Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los muñecos más aterradores de la industria del cine, y solo era cuestión de tiempo para que aparecieran personajes inspirados en él dentro de los videojuegos. Te presento a Tommy, el muñeco diabólico, a este peculiar juguete lo podemos encontrar en Zombies 8 My Neighbors para el Super Nintendo, pero a diferencia de Chucky, quien prefiere trabajar solo, los muñecos de Tommy atacan en grupos, lo que hace que sea uno de los enemigos más difíciles y aterradores de todo el juego. Pero esto no es todo, ya que también poseen una velocidad endemoniada, pueden tirar hachas a larga distancia, y existe la posibilidad que regresen a la vida después de ser destruidos, en llamas y sin cabeza. Creo que Tommy es uno de los pocos juguetes que no hubiera querido ver de niño debajo de mi árbol de navidad. Puesto 6 La elegía del vacío es una canción que Link aprende en Zelda Majora's Mask, la cual le permite crear réplicas o muñecos de sí mismo, que se utilizan para resolver acertijos y seguir avanzando con el juego. Todas las formas creadas con esta canción resultan inquietantes, pero hay una en especial que sobresale del resto como si se tratase de un pulgar hinchado. Me refiero al muñeco que deja a Link en su forma humana. Lo primero que notarás, es que las demás estatuas tienen los ojos blancos y no presentan expresiones marcadas, lo que denota claramente que se trata de esculturas sin alma ni vida. Sin embargo, la imagen de Link humano tiene una macabra sonrisa, además de contar con unos ojos negros que parecieran mirar directamente al jugador. Todo esto hace pensar que esta estatua podría cobrar vida en cualquier momento, lo que la hace aún más terrorífica es el famosísimo creepypasta de Ben Drowned, donde tiene un rol protagónico. Puesto 5 Madness Returns es un juego lleno de títeres terroríficos, gracias al fabricante de muñecos, enemigo principal de la aventura. Entre sus más horripilantes creaciones destacan unas muñecas que parecen arañas, vuelan y atacan con su vómito, y una abominación creada utilizando caras y brazos de muñecos. No obstante, el premio al títeres más terrorífico del juego se lo lleva esta monstruosidad. Una muñeca gigante, sin ojos, con la ropa llena de sangre y armada con un par de tijeras o un afilado garfio. Ah, y me olvidaba de un pequeñísimo detalle, también escupe fuego. Lo más aterrador y enfermo de todo esto, es que las espeluznantes muñecas simbolizan a niñas que han sido abusadas sexualmente. Puesto 4 Bienvenido a tu nuevo trabajo como guardia de seguridad nocturno en la popular pizzería para niños, Freddy Fazbear's Pizza. Tu función es muy sencilla, supervisar los monitores de las cámaras de seguridad durante la madrugada, atento a cualquier inconveniente. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Freddy, Bonnie, Chica y Fox fueron creados para ser las mascotas de una popular pizzería, pero dudo que exista alguien que encuentre divertidos a estos inquietantes muñecos. Con la oscuridad llega el terror, ya que los animatrónicos cobran vida durante la madrugada, y si tienes la terrible suerte de cruzarte en el camino de alguno de ellos, serás introducido a la fuerza dentro de un traje mecánico lleno de objetos punzocortantes, muriendo de una manera espantosa. Freddy y sus amiguitos se encuentran merodeando en la oscuridad, y la horrible cara de alguno de ellos podría ser lo último que veas en tu vida. Puesto 3 ¿Quién diría que de los juegos de Sonic, que por lo general se ambientan en lugares alegres y divertidos, pudiera salir algo tan escalofriante como el Tails Doll? Este juguete hace su aparición como un personaje desbloqueable en el juego de carreras Sonic R, para el Sega Saturn. ¿Pero qué lo hace tan aterrador? Bueno, con solo mirarlo, te darás cuenta que hay algo que no está nada bien con él. Tiene la mirada perdida y vacía, flota en el aire sin ningún tipo de ayuda, y lo peor, es que si te llenas de valor y decides utilizarlo, sonará una canción bastante extraña, sin importar en qué carrera te encuentres. No obstante, lo que termina de ubicarlo tan alto en esta lista, son las historias terroríficas que se tejen a su alrededor. Se dice que si lo utilizas mucho tiempo, corres el riesgo de que te visite de madrugada, y en la oscuridad de tu cuarto, te quitará los ojos y se llevará tu alma, sabe Dios a dónde. Así que ya lo sabes, piensa muy bien antes de desbloquearlo, podrías estar cometiendo el peor error de tu vida. Puesto 2 Los juegos de Silent Hill están llenos de muñecos aterradores. Como ejemplo, tenemos a los maniquíes que atacan a James en Silent Hill 2, o a Scarlet de Silent Hill Homecoming, una figura gigante de porcelana con la boca llena de afilados dientes. Sin embargo, hay uno en especial que siempre me ha puesto los pelos de punta. Estoy hablando de Robby, el conejo gigante y rosado que sirve como mascota del tenebroso parque de diversiones de Lakeside, en Silent Hill. Su primera aparición se vio en el tercer juego de la saga, donde se le podía ver en distintas poses tirado a lo largo del parque de atracciones, dando la impresión de tener una persona muerta dentro. A partir de ese momento, se ha dejado de ver en diversos juegos de la saga, con una aparición especialmente aterradora en el arcade de The Silent Hill, donde ataca al jugador con hachas, escopetas y sierras eléctricas, riendo a carcajadas mientras lo hace. Sus inexpresivos ojos negros, y esa horripilante sonrisa ensangrentada, harán que no lo olvides fácilmente. Puesto 1 Te voy a contar la trágica historia de Akane y Asami Kiryu, dos hermanas gemelas con una terrible responsabilidad, ejecutar un ritual en el que una de ellas debía morir a manos de la otra, con el objetivo de asegurar la supervivencia de su aldea. Como era de esperarse, Akane, la hermana sobreviviente, cayó en una terrible depresión luego de ejecutar la ceremonia, y su padre, un hábil fabricante de títeres, creó una muñeca a imagen y semejanza de Asami, con la esperanza de aliviar el dolor de su hija. Akane se hizo muy cercana al títere, susurrándole al oído como si se tratase de su hermana. Esto dio pie a que un maligno espíritu se apoderara de ella y de la muñeca, lo que terminó con Akane asesinando a su padre. Mio, la protagonista de Fatal Frame 2, es atacada por la terrorífica muñeca y por el espíritu de Akane, y ambas tienen la misma espeluznante apariencia. Llevan un kimono gris, tienen la piel blanca como la nieve, y sus rostros se encuentran cubiertos por una larga cabellera negra. ¿Serán primas de Samara, protagonista del aro? ¿Agregarías algún otro muñeco a la lista? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el top, no te olvides suscribirte al canal y darle un pulgar arriba. Pepe el Mago se despide, nos vemos en un próximo episodio.